hola buenas noches como están chicos pues ya estamos lo prometido es deuda para los que pensaban que no teníamos a cumplir pues aquí estamos ya en el panteón taurino y con quién adivinen con quién estoy pues con la icónica quien mónica lo grande mónica 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 aquí estamos ya saludos saludos hermanas nos encontramos aquí degustando unas ricas bebidas unos tragos este hortas cuando voy a llegar yo llegué al mariachi pasaron la la música porque podríamos hacer el mariachi y todo por tres vasos en un ratito más pero como estábamos comiendo y así entonces hay que disfrutar los alimentos y ahorita le hacemos el like para que estén preparados va ahí para que le pregunten a ustedes quieran a mónica 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 a lo grande a ver tú cómo te sientes de estar aquí con nosotras que dices que nunca te han invitado a ninguna de las seguidoras de una de las seguidoras están mis amigas que están ahorita aquí que siento muy apapachada muy apapachada que está bien consentida qué buena hermana la primera de muchas la primera de muchas claro ok ahorita seguimos grabando chicos y les subo el el ipad bueno el siguiente vídeo le mando un fuerte abrazo y un mónica 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 a lo grande saludos bye